Cuando se habla sobre la orden del temple, por norma general, se suele hacer referencia a su historia, los misterios o su participación en las cruzadas. Pero poco es lo que se divulga acerca de la vida de los templarios, cómo vivían, cómo se organizaban, cuáles eran sus obligaciones, en definitiva cómo eran los integrantes de la más famosa orden medieval. En el canal hemos tratado en varias ocasiones algunos de los aspectos que influían en la vida del templario, desde su organización económica, pasando por su organización militar y hace unas semanas dedicamos un vídeo a la dotación que los templarios recibían a su ingreso en la orden. Pero todo cuanto llevaba a cabo un templario, rezos, forma de vestir, forma de actuar, comportamiento y hasta qué debían comer o no, estaba regulado en su regla, que suponía el corpus de normas que regían la vida del templario. La regla original de la orden, conocida como regla latina, ya que se redactó en este idioma, sería aprobada durante el concilio de Troyes en el año 1131 y contenía un total de 72 capítulos, que como decía, regulaban casi cualquier aspecto de la vida dentro de la orden. Capítulos que incluían por ejemplo la prohibición de la entrada de niños en la orden, normas derogatorias y sustitutorias para los rezos, normas de conducta, para la aceptación de donaciones o la obligación de orar conforme al oficio divino, entre otras muchas. Esta regla salida del concilio debía ser refrendada por el patriarca de Jerusalén, del que dependían los templarios hasta ese momento. Unos años más tarde, en 1140, el Papa Inocencio II les entregaría la regla definitiva, que constaría de 68 capítulos y que estaba redactada en francés, por lo que comúnmente se la conoce como la regla francesa. En esta se encuentran varios de los capítulos más importantes para la orden del temple, ya que afectarían a la subordinación y funcionamiento de la institución. En ella, por ejemplo, se aprueba la subordinación única al Papa y dejan de depender por tanto del patriarca de Jerusalén. Se les excluye del pago del diezmo y se les permite retener los botines de guerra. Pero va aún más lejos, permitiendo por primera vez a la orden integrar clérigos, fundar iglesias y construir cementerios. En esta regla se crea el establecimiento de clases dentro de la orden, caballeros, sargentos, capellanes y hermanos dedicados a los oficios auxiliares, todos con votos de pobreza, castidad, y obediencia. Esta regla que se conoce como definitiva, podría considerarse como una especie de carta magna sobre la que se añadirían modificaciones con el paso de los años, hasta una cantidad bastante desmesurada. Entre los años 1165 y 1187 serían incorporados los conocidos como retrites. Entre 1230 a 1240 serían añadidos los estatutos. Finalmente, entre 1257 y 1267, las consideraciones. De esta forma, la orden del temple, cuya regla original tenía únicamente 72 artículos y cuya regla definitiva poseía 68, pasó a contar con un conjunto de normas de nada más y nada menos que 678 artículos. Esta regulación tan estricta de la vida y funcionamiento de la orden del temple, es el principal motivo por el que los templarios se convirtieron en sus dos siglos de funcionamiento de la institución, en un poder omnipresente que se extendía por toda la cristiandad, y que abarcaba desde el plano militar para el que fue creada, pasando por el plano económico y, por supuesto, el social. Una maquinaria bien engrasada que no dejaba nada a la improvisación, algo que advertían a los novicios desde el primer momento que ingresaban en la orden. Pocas veces haréis lo que deseéis. Si queréis estar en la tierra de Allende de los mares, se os enviará a la de Aquende, o si queréis estar en Ángeles, se os mandará a la tierra de Trípoli, o a Antioquía, o a Armenia, o se os enviará a Pauille, o a Sicilia, o a Lombardía, o a Francia, o a Borgoña, o a Inglaterra, o a muchas otras tierras donde tenemos casas o posesiones. Y si queréis dormir, se os hará velar, y si alguna vez deseáis velar, se os mandará a reposar a vuestro lecho. Cuando estéis sentados a la mesa y deseéis comer, se os mandará a ir donde se tenga bien, y jamás sabréis a dónde. Tendréis que soportar a menudo palabras malsonantes. Considerad, gentil y dulce hermano, si estáis dispuestos a sufrir de buen gusto tales rigores. Como veis, al igual que comparamos hace algunas semanas, el funcionamiento de la Orden con un ejército moderno, en la forma de asignar la dotación, podéis observar estas similitudes no sólo en ese aspecto, sino en todas y cada una de las normas que regulaban la vida del monje soldado. Esta disciplina contribuyó sin género de dudas a su éxito también en el plano militar. Aquí dejo el vídeo por hoy, espero que os haya gustado, si así ha sido, dejad un like y comentad. Espero veros en el próximo reportaje, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós. Adiós.